El estado de Texas fue testigo de un espectacular evento estelar, algo que no ocurría aquí desde agosto de 1918. El eclipse total de sol visible en gran parte de los Estados Unidos, fenómeno que entró a territorio estadounidense por el mismo punto fronterizo que millones de personas han cruzado en los últimos años. Eagle Pass, Texas, vio cómo su tarde se convertía en noche. La oscuridad casi total duró aproximadamente cinco minutos. De ahí, en menos de 20 minutos, la sombra que tuvo un radio de casi 161 kilómetros llegó a la zona metropolitana de Dallas-Fort Worth, el punto urbano más conglomerado por donde pasaría el gran eclipse. Más de 7 millones de personas en el Metroplex de Dallas-Arlington-Fort World vieron cómo la noche se apoderaba del día. ¿Tu primer eclipse o cuántos eclipses llevas visto en tu vida? Este es el segundo. ¿Qué tal? Fabuloso. La experiencia está impresionante. Nada más verlo, esos tres minutos fueron más que mágicos e interesantes. Tres, me parece que tres. Uno en México, uno aquí y este sería mi segundo aquí en Dallas. Dime, o sea, ¿qué es lo que significó para ti? O sea, el hecho de ver algo tan padre como este. Muy bien, fue algo increíble, porque obviamente que me tocó en México también fue total, pero no fue, pues estaba muy chico y no lo aprecias tanto, no sé, no tienes la madurez a lo mejor para asimilarlo, ¿no? El clima, al final y contra todos los pronósticos, favoreció a los habitantes del norte de Texas para poder observar el eclipse. En el resto del estado, fuentes lluvias y cielos nublados impidieron verlo a millones de personas y ser testigo de un evento que no se repetirá en Texas sino hasta el 14 de septiembre del 2099, aunque en otros puntos de la Unión Americana se presenciará uno más cercano, el 23 de agosto del 2044. El interés por el fenómeno natural provocó un impacto económico muy positivo en nueve estados de la Unión Americana. Bueno, pues para mucha gente se implica energía. So, si mucha gente cree en el universo y en el mundo, ¿verdad?, que la energía se hace más fuerte, yo creo en eso. Cientos de hoteles, restaurantes y pueblitos rurales fueron atiborrados por millones de personas que viajaron de cada rincón del país para ser testigos del fenómeno astronómico. Tras dejar el país por la frontera noreste de Maine, la sombra del eclipse continuó su camino hacia Canadá. Dos aviones especializados de la NASA volaron a más de 15,240 metros sobre el nivel del mar siguiendo la ruta del eclipse desde Mazatlán hasta Piedras Negras y el resto de su trayecto hasta Maine. La misión, estudiar y tratar de entender más sobre nuestra estrella, ya que los eclipses son una oportunidad única para entender más del sistema solar. Reportados del norte de Texas, aquí en Arlington, con imágenes de Joel Fuentes, Graham Bell, e información de Luz María Franco, Francisco Velos, envío especiales. Noticias, NMAS. Gracias. 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 Gracias por ver el video.